Chicos, por favor pueden hacer fila ¿Qué hacen? ¡Gracias! 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 ...de 180 metros hasta la antena. Cuenta con seis pisos en la parte de arriba. Para disfrutar de la mejor vista panorámica de la ciudad de México. A la izquierda se observa el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Fue diseñado por el arquitecto Adamo Boari. Por encargo del presidente Porfirio Díaz en 1904. ¡Lanches! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la primera puerta de todas! ¡Lanches! ¿Aquí te den tapa? ¡Ataque! A la izquierda se encuentra el Monte de Peral En este sitio anteriormente se encontraban las casas de Monterrey ¡Ataque! No, no no lo 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 lo... ¡Ah, sí! Luego nos agarraremos de la mano los 3 y... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.